Música Pues entonces vino para acá, para Cuba. Seguí buscando la compañía, porque había cuatro compañías. El Copscon fue la primera. Tenía ocho años, trabajé ahí en el Shanghái. Música ¡Gracias! ¿Cómo te gusta Castorol? Mi padre y mi padre regresamos a Hong Kong. Es muy muy bien. En59 años, los dos años de Cuba se han transformado en Cuba en Cuba. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!